En tiempos en que hay mucho excreimiento en la política, que hay una baja participación, nos parece fundamental que se tenga estas instancias. Creo que es un mensaje muy importante para el sistema político en todo su conjunto y a su vez creo que es un lindo mensaje para la juventud del país que pueda dar que se puede trabajar en conjunto más allá de las diferencias. ¿Qué es lo que es hacer política? Hacer política es soñar un modelo de país y trabajar en pro de eso. Creo que para todos quizás es mucho más cómodo quedarnos en nuestra casa y dejar que las cosas pasen, pero lo cierto es que tenemos una política que sigue siendo una política de hombres y en mayor parte de hombres de 60 a 50 años. Yo no quiero esa política, por eso creo que los jóvenes tenemos que participar mucho más, las mujeres participar mucho más y construir una política que en realidad tenga nuestra visión. Nadie lo va a hacer por nosotros, así que nosotros tenemos que participar activamente.